Bien, nos vamos hasta Jesús María con información en vivo que la tiene nuestra compañera Cris Ríos. Adelante Cris. Saludos a nuestro distrito. Esta es su casa. Hola Katia, buenos días. En estos momentos se está haciendo la inauguración de la botica municipal Pharma Minza, que se trata de una farmacia en donde se venderán medicamentos a precios accesibles. Esto ha sido posible gracias a un convenio entre la Municipalidad de Jesús María y el Ministerio de Salud, cuyo titular se encuentra en estos momentos aquí presente, César Vázquez, y quien toma la palabra en estos momentos es el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez. Escuchemos. Hoy nace entre el Ministerio de Salud y la Comuna de Jesús María, siga para seguir enlazando mejoras de salud en nuestro distrito. Tenemos grandes iniciativas para mejorar nuestra aposta. Se vienen actividades como la Caravana de la Salud. Y que nosotros impulsemos y apoyemos a nuestro ministro para hacer un trabajo conjunto en unidad. ¿En beneficio de quién? De ustedes, vecinos. Solo y única... Y único beneficio de ustedes. Muchísimas gracias que esta farmacia sea concurrida, sea de mucha utilidad, y que Dios bendiga a cada una de las personas que han permitido que esto sea un sueño hecho realidad. Una botica municipal para todos los vecinos de Jesús María. Muchísimas gracias a todos. Agradecimientos a nuestra primera autoridad, señor Jesús Alberto Gálvez Olivares. Acto seguido, vamos a tener las palabras del doctor César Vázquez Sánchez, ministro de Salud. Adelante, ministro, por favor. Muchas gracias. Con la bendición de Dios, agradezco hoy la presencia de cada uno de ustedes, y a través de la primera autoridad de este histórico distrito de Jesús María, quiero transmitir mi saludo a los vecinos de este importante distrito. Decirles que venimos trabajando de la mano el gobierno local con el gobierno central. Y decirles también que la inauguración de esta farmacia municipal no es una simple inauguración de una botica más. es la implementación de una política de salud que se fundamenta en el acceso y en la equidad. Estamos trabajando de la mano con los alcaldes interesados en aportar a la salud de su pueblo, y a través de la dirección de redes integrales de Lima Centro, liderado por la doctora Delia Dávila García, ya venimos implementando este tipo de boticas y vamos a seguir haciéndolo en otros distritos. Jesús María es uno de los primeros distritos en apuntarse en esta búsqueda de equidad y de mejorar el acceso de la salud a sus pobladores. Lo mismo estamos haciendo en Surco próximamente y en Magdalena. Ojalá más alcaldes, al igual que nuestro alcalde Jesús Galvez, pongan en su plan de prioridades a la salud y podamos articular esfuerzos como lo estamos haciendo hoy con la Municipalidad Distrital de Jesús María para poder juntos, gobierno local y gobierno nacional, mejorar nuestro sistema de salud, mejorar el acceso a los servicios de salud y en este caso particular a los medicamentos. Que está de más decirles, están garantizados, son de calidad y a un costo social. Muchas gracias.